Bueno, primero estamos bastante nerviosos, con muchas ansias, los chicos muy contentos de participar este año, hacía varios años que no participábamos, así que sí, con ganas, con ganas de salir ya y empezar a divertirnos sobre todo. Muy bueno eso, se divierten los chicos, no es una obligación, lo toman como diversión. La idea, los preparamos a que vinieran a divertirse. Yo estoy feliz por acá y buena noche, trae mi familia para allá. Un beso para todos. Hola, qué pan grande, lo hiciste vos. Muy bien, felicito. Y vos también. Muy bien, estoy feliz. Muy bien. Y vos. Monta, eh, me voy a girar. Sí. Bien. ¿Pultura? Estaba la pintura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos lo hiciste? Eh, todos, entre todos los chicos. Ganas, si ganamos, si ganamos, si ganamos, todos ganan. Cuestiones divertidas. Sí, 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 exactamente. Muy bien, muy bien. Piedes, algo, como río, hojas, piedes, algo, es que me dice. Muy bien. Un serucho. ¿A quién le vas a hacer luchar el piso? A nadie. Hay que trabajar, sí. Si es contento y con ganas, que ganemos. ¿Cómo les va? Una alegría enorme participar acá con los chicos en la farándula esta. La verdad, es fantástico poder acompañarnos en todo acá. Yo soy profe, así que orgulloso de estar con los pibes. A la zumba, todos a la zumba. Es así, la idea, más allá de ganar, es la de participar y la de que los chicos se diviertan. Y ya vienen ellos apostando desde hace tiempo, desde hace unos cuantos días, así que para nosotros esta fiesta estudiantil es toda una fiesta. Y queremos demostrar que ellos necesitan y que ellos tienen derechos. Serían la vida y la muerte. La vida, que es el árbol. La única vez es por el tema de la tala de los árboles. ¿De la? De la tala de los árboles. Para que se haga como una reflexión. Entonces está el muñeco. El muñeco está respirando. Respira del árbol. ¿El muñeco? Claro, el muñeco tiene una rama del árbol este, que sería el principal, y de ahí respira. Estos serían todos los árboles y ahí falta alguien que va talando los árboles, que sería yo. Y esto vendría a representar la parte de la muerte, que son los árboles que... Talados. Claro, que ya no representan, no dan más oxígeno. Se llama la última ballena, que representa la ballena que está en escrición, que es la última, y atrás botella y de toda la botella la última ballena. Entonces se llama la última ballena. Es el cumbia. Es la Peppa Pim versión cumbia. Ya la vas a ver. ¿Ah, sí? Sí, es muy buena. Es muy buena idea. ¿Por qué se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió? No sé, la chica tuvo la idea. No, en realidad no fue todo el curso, tuvimos la idea de hacer el carro ese. Porque aparte nos gustaba, y es parte de alguien que nos gusta todo, la cumbia. Este es el monumento que ellos realmente querían. Está incompleto, entonces ellos quieren homenajear a los héroes de Malvinas, los que quedaron allá, con una tumba, con los borcegos y la... Sí, y la Virgen Malvinera de Malvinas, que la realidad es que no la conocía y la conocimos ahora, y que ellos son devotos de esa Virgen. Eso es lo que quieren del monumento. Y la verdad que es algo muy importante y además es muy chocante, porque ellos fueron los que a nosotros nos representaron en esa guerra, que fue bastante importante, no tanto a nivel, o sea, geográfico o por eso, pero fue muy importante a nivel del pueblo, porque si no fuera por ellos, o sea, estaríamos perdidos. Falta, igual, creo yo que la guerra para mí, o sea, no es el medio, o sea, podemos hablarlo y podemos charlarlo y hay muchísimas maneras que no son la guerra, para poder recuperar a las Malvinas. Muy abierto. ¿Y la mente? También. ¿Por qué esta alegoría? Esta alegoría, y se debe a la época donde marcó una trascendencia para Argentina, donde hubo mucho derrame de sangre, donde fueron los chicos del secundario y al ser chicos del secundario, bueno, se pensó en esta idea. Hay escuelas, sí, escuelas tomadas por cuestiones y decisiones políticas que no van con lo que a los chicos les hace falta. Porque los chicos están en una edad donde el trabajo, si bien es cultural y se tiene que lograr con los años, pero bueno, no en el último año, no de la forma en que es, aparte es como que se está queriendo hacer una mano de obra barata, digamos, que sería para las empresas, aparte son miles de escuelas, porque son todas las escuelas públicas, pero bueno, eso acá, no sé si acá la parte de Mendoza, me parece que no afecta, porque es a nivel nacional, las escuelas nacionales. La lucha continúa, siempre continúa la lucha, y más con respecto a los derechos, los derechos siempre tienen que estar al frente y tienen que ser una base, la base de los chicos. Es un teléfono Nokia que está peleando con un boxeador, entonces dice que lo va a Nokia. Esto está dirigido a toda la sociedad, a todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, lo que estamos viviendo hoy por hoy, que la tecnología nos supere y estamos ensimismados en ese mundo de la tecnología y perdemos de vista a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja por la tecnología, el Facebook, etcétera, etcétera. Porque creemos que está bueno volver a representar las viejas dos tiempos de antes, y más para los adultos, es como volver a renacer otra vez los zombies. Porque nos pareció divertido, y asustaron a la gente. El nombre de Carlos, por ejemplo, es el conocido club de la mesa Monopoly, que consiste en comprar y vender propiedades hasta consumir un monopolio. Aquí lo que veremos es un nuevo despido de policía, lo que se asocia... Es un mensaje de amor, de alegría, para todos aquellos que están enfermos, un poco es transmitir la alegría de la vida y de lo que se puede hacer cuando uno tiene mucho que dar. Un honor a los payamédicos, anima a la autoestima, eso es lo principal para curarse. Esto fue todo en grupo, lo decidimos entre todos, y bueno, acá estamos. A divertirla, a pasarla bien. Lo más importante. A representar a Real del Padre. Somos de Real del Padre, la escuela Seizo Hoshi, y ganamos a Dan la Farándula, y decidimos entre todos venir y participar acá. Primer año, primer año. Estamos haciendo... El objetivo es terminar una meta... Soñada. Soñada, sí, justamente. Es algo que a uno le quedó pendiente, sí. Sí, es lo más hermoso que te puede ocurrir después de haber transitado tanto en la vida. ...cosculoso, y hace maravilla hacer fecaquilla de la escuela 400 de la Villa, para el 5 de mayo. ¡Vamos! Sí, profesor, en la taquilla de ciudad... Han venido escuelas de distrito con carros impresionantes, quizás menos que el año pasado, pero tiene que ver con la situación económica de nuestro distrito. Los chicos, digo, si ustedes ven los materiales que hay arriba de los carros, significa un dinero justo de los cursos que están planificando su viaje de fin de curso. Así que tienen que resignar dinero de su viaje de fin de curso para venir y presentarse. La verdad que ver el esfuerzo que hacen algunos chicos por presentarse, las escuelas especiales que vienen con tanta participación, y el marco del público que se expresa a favor de esto. ¡Vamos! Y a la villa del río, ¡Palma! Estaba mi sola, que te había dormido, y que no se han abandonado.